Apocalipsis 6.8, donde yo siempre le digo a los visitantes que tengo ahí en el cementerio donde trabajo, les muestro una tumba que tiene grabado un cráneo con una guadaña, güey. Ok. Ay, eran santamuerteros, eran malvados. Y yo les digo, ¿por qué crees que esto es malvado? No, porque la santa muerte. Y bueno, entrada, yo les digo, los que conozco santamuerteros y ya leí sus libros, pues siempre empiezan con, Padre Nuestro que está... Que la gente que le reza la santa muerte es devota de Dios finalmente. Ajá. Solo que no es reconocida por la iglesia, por eso es malvada. O sea, pero no les quiero romper esperanzas, ni mucho menos. Yo soy muy delicado con el tema de la muerte. Pero según con el catolicismo, nuestros seres difuntos, nuestros seres amados que ya no están, no han ido a ningún lado, ¿eh? Hoy por hoy no están ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el limbo. Hoy por hoy nuestros difuntos no existen. Porque se supone que el apocalipsis trae a los muertos por primera vez para ser juzgados junto con los vivos. Por eso es el juicio final. Hola, queridos jóvenes, queridos hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Por aquí les saluda el Padre Bayron. Me han pasado un video sobre el arcángel Azrael. ¿Han escuchado al respecto de este? Pues dicen que es el arcángel de la muerte. Enviado por Dios, pues al final del mundo para arrasar con todo prácticamente. Pues bien, me han pasado un podcast en el cual se habla al respecto y me han dicho que tan cierto es lo que dice este personaje aquí. Entonces vamos a reaccionarlo. Voy a hacerlo con ustedes. Yo no he visto esto. Así que veamos. Si ustedes tienen comentarios al respecto, pues también pueden hacerlo. Recuerden que esta es una reacción espontánea. Vamos allí. Bien, tenemos aquí el video. Está una persona a su lado derecho, otra a su lado izquierdo. Y el del centro puede ser el invitado de este podcast. Él va a comenzar a hablar sobre esto. Escuchemos. Ahorita no tengo nada para consultar para que vean. Apocalipsis 6.8. Donde yo siempre le digo a los visitantes que tengo ahí en el cementerio donde trabajo. Les muestro una tumba que tiene grabado un cráneo con una guadaña. Ok. Ay, eran santamuerteros, eran malvados. Y yo les digo, ¿por qué crees que esto es malvado? No, porque la santa muerte. Bueno, entrada, yo les digo, los que conozco santamuerteros y ya leí sus libros, pues siempre empiezan con Padre Nuestro que está... La gente que le reza la santa muerte es devota de Dios finalmente. Ajá. Solo que no es reconocida por la iglesia, por eso es malvada. Pero... Bueno, ya comienza fuerte, ¿no? La santa muerte es rezarle a Dios prácticamente. Ok, ok. Les digo, ¿y qué me dices si te digo que es un angelito de Dios? Y se sacan de onda y no les pares y ahí te va, ¿por qué? Los arcángeles se presentan con objetos. El arcángel Miguel una espada, Rafael balanza, Gabriel trompeta. Les dije, existe un arcángel... Ya, esto de aquí no es así, no es así. No es que el arcángel se presenta como un objeto. No, no, no. Más bien es el arte cristiano el que luego les pone estos elementos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vas al libro de Tobías, vas a encontrarte al arcángel Rafael pues realizando un exorcismo a través de un sacrificio de un pez, ¿no? Que le dice, pues, a Tobías que realice esto. Ustedes saben sobre esto. Inclusive hice un video explicando una acusación que hacía un hermano protestante sobre esto, ¿no? Bien, entonces no es que se aparece el arcángel con el pez, no, no, no. Sino que sencillamente luego el arte cristiano vincula los símbolos que se relacionan con él y ponen esto. El arcángel Gabriel, por ejemplo, se lo representa con una espada. El Apocalipsis, el capítulo 12, no dice que estaba con una espada y que peleaba con los ángeles caídos con espada. No dice esto. Solamente dice, el arcángel Miguel y sus ángeles combatieron, entraron en batalla. Pero eso, en términos humanos, para ser entendidos por nosotros los humanos, pero que realmente expresan, pues, una realidad espiritual. Pues los ángeles son espíritus puros. Ellos no tienen cuerpo, no tienen necesidad de arroparse, de tener ropa, de tener cosas, porque son sencillamente espirituales, espíritu puro. Es más, el arcángel, insisto, no tiene corporeidad. Lo que sí puede hacer es materializarse, para expresar realidades espirituales. Y en la Biblia, que es de donde recibimos la revelación, no se presenta el arcángel o el ángel con un objeto inmediatamente, ¿no? Repito, se toman elementos contextuales del libro, de donde aparece, para entonces luego en el arte cristiano, pues dibujarlo o presentarlo de esa manera. Apócrifo, desde luego, porque no es reconocido hoy en día. Un poquito más atrás, para coger la idea. Los arcángeles se presentan con objetos. El arcángel Miguel una espada, Rafael balanza, Gabriel trompeta. Les dije, existe un arcángel apócrifo, desde luego, porque no es reconocido hoy en día por el Vaticano, que se llama Azrael. Y Azrael es representado con la eclipsidra, o reloj de arena, y la guadaña. Este arcángel, que para el judio cristianismo moderno sí existe, sí es reconocido. Salen en el apocalipsis. Jesucristo rompe cuatro sellos de siete, que traen un jinete de capucha roja verde. Y este sí es descrito, por cierto, cito. Capucha roja verde, con un reloj de arena, una guadaña. Veamos si así lo describe la Biblia. Baja de los cielos, montando un caballo vallo. Detrás de él... Un caballo vallo, es decir, pálido, amarillo, amarillento. Viene el Hades, y su nombre es Muerte. Literalmente dice su nombre es Muerte. Es el jinete de la muerte. Pero, ¿y no es que tenía una capucha? ¿Y no es que tenía esta guadaña y el reloj de arena? Pero aquí no dice nada de eso. Si uno va al texto del apocalipsis, sencillamente dice que está el ángel, un jinete, que aparece un caballo, como lo ha dicho, vallo, y nada más. Que atrás viene el Hades y su nombre es la Muerte. Pero luego la cuestión física, lo que él dice, los elementos que porta, eso no está. Insisto en esto para que quede claro que la Biblia no dice que tiene estos elementos, sino que es más bien la cuestión más religiosa, artística, a veces folclórica también, que pone estos elementos a los arcángeles. En este caso, a un ángel. No dice que es un arcángel. Solamente un ángel. Y no dice que es Azrael. Solamente que es el ángel de la muerte. Pero algunos relacionan y dicen, ese ángel de la muerte debe ser Azrael. ¿De dónde lo sacan? Eso no es de la Biblia. Ponerle el nombre Azrael a ese ángel de la muerte que se menciona en el sexto capítulo del apocalipsis, eso no es cristiano. Nosotros no tenemos otros nombres de arcángeles, sino solamente Miguel, Gabriel y Rafael. Y de los demás, pues pueden ser ángeles, serafines, querubines, que no tienen nombre porque no nos ha sido revelado esos nombres. ¿Se entiende esto? Importante. Continuamos. Entonces, él no hacía nada malo según las órdenes de Dios. Venía a sesgar a la humanidad, a llevarse las almas, porque mucho... Eso que se menciona tampoco corresponde al texto bíblico. Si bien es cierto, sí se ha hablado en el Evangelio al respecto de la ciega, ¿no? Que llega un momento en el que tiene que ser cortado, pues el trigo que ha crecido. Eso sí. Y algunos hacen esta referencia al respecto del juicio final del apocalipsis, que tiene mucho que ver, sí, que es una interpretación válida cristiana. Pero luego comenzar a mezclar las cosas, Azrael por allá, luego el jinete ángel de la muerte por acá, luego intentar mezclarlo con esto otro de la ciega. Entonces, sí, sencillamente tenganlo presente. No es así como la Biblia lo presenta. Ni siquiera como la Iglesia Católica lo concibe, ni el cristianismo en general. Mucho ojo. A todos los que están escuchando, no les quiero romper esperanzas, ni mucho menos. Yo soy muy delicado con el tema de la muerte. Pero, según con el catolicismo, nuestros seres difuntos, nuestros seres amados que ya no están, no han ido a ningún lado, ¿eh? Hoy por hoy no están ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el limbo. Hoy por hoy nuestros difuntos no existen. Porque se supone que el apocalipsis trae a los muertos por primera vez para ser juzgados junto con los vivos. Por eso es el juicio final. Bueno, aquí creo que ya todos hemos entendido que no está muy bien enterado de lo que dice la Iglesia Católica al respecto. ¿Qué dice la Iglesia sobre el juicio final? ¿Qué pasa después de la muerte? Pues lo tenemos en el catecismo. Vamos a ir rápidamente, lo leemos, aclaramos y regresamos. Estamos en el catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, la profesión de la fe, segunda sección, la profesión de la fe cristiana, capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo, artículo 12, creo en la vida eterna. Y nos vamos al numeral 1021, el juicio particular. ¿Por qué menciono esto? Porque después de la muerte, sí hay algo todavía. No es que morimos y estamos en stand-by, en suspenso, como si no existimos hasta el juicio final. Así no lo crea la Iglesia Católica. Hay algunas denominaciones por allí que suelen hablar de esto, pero esto los cristianos católicos no lo creemos. ¿Qué dice el juicio particular? Atención. 1021. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Nos morimos y se acabó el tiempo para arrepentirnos. Básicamente. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Atención. Sí se habla de un juicio final, pero también de un juicio inmediatamente después de la muerte. La parábola del pobre Lázaro, Lucas 16.22, y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, Lucas 23.43, así como otros textos del Nuevo Testamento, aquí está para confrontar, hablan de un último destino del alma, Mateo 16.26, que puede ser diferente para unos y para otros. Después de la muerte viene el juicio, así lo declara el libro de los hebreos. Después de la muerte, el juicio. ¿Y qué juicio? No el final, sino el juicio particular. Y hay una retribución inmediata después de ese juicio. Por eso continúa el numeral 10.22. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Es decir, que ya en ese momento su alma inmortal que siempre vive, ya sea para la eternidad en el cielo o para la eternidad en el infierno, recibe después del juicio particular la retribución eterna, ya una consecuencia eterna de su vida en aceptación de la gracia de Cristo. Si creyó, no creyó. Si recibió su gracia, la rechazó. El Señor juzga esto. El alma lo acepta evidentemente porque está delante de la verdad y pues tiene su retribución eterna. Después del juicio particular, que cuando se da, después de la muerte. Es decir, que no cabe decir aquí que después de la muerte hay que esperar hasta el juicio final mientras estamos en una no existencia, en una vivencia suspendida o algo parecido. Evidentemente que no. Continúa. Bien a través de una purificación. Es decir, que después de la muerte y del juicio particular viene o bien una purificación que es el purgatorio. Eso está confrontado con el concilio de León, el concilio de Florencia, el de Singer, por ejemplo, el concilio de Trento también. Ok. O continúa. También. Bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo. Esa es la gloria. Aquí están las referencias. Bien para condenarse inmediatamente para siempre. Es decir, que después de la muerte hay tres. O bien el cielo, el purgatorio o el infierno. Evidentemente la purificación en el purgatorio es solamente temporal hasta que se entra en el cielo. Al atardecer te examinarán en el amor. Dice San Juan de la Cruz también. ¿Verdad? Entonces esto está claro. Aquí no acierta lamentablemente ese señor como también ha tenido otros desaciertos al respecto de este arcángel de la muerte que le ha titulado como Azrael. Continuamos. Van a juzgar a vivos y... Oh no. Tengo que continuar acá. Perdón. Ahora sí. Continuamos. Voy a atardecer un poquito. ...y a muertos por... ...juzgados junto con los vivos. Hoy por hoy nuestros difuntos no existen. Porque se supone que el apocalipsis trae a los muertos por primera vez para ser juzgados junto con los vivos. Por eso es el juicio final. Van a juzgar a vivos y a muertos por igual. Y ya después de ahí ahora sí vas para el cielo o para el infierno. O sea, técnicamente cuando dicen ya está en un mejor lugar pues como sabes según la religión Si no te han juzgado Exactamente. Todavía no nos juzgan. Eso es un error tremendo. Eso es conocer algo muy básico muy básico de la iglesia católica al respecto de la escatología o de la salvación o del juicio o lo que se conoce como las postrimerías o los novísimos. Bueno, ahí falló tremendamente. Y lo peor es que justamente nos nombra a nosotros la iglesia católica dice como si nosotros creyésemos lo que él está diciendo. A la verga. Entonces bueno la muerte para terminar con el tema rápido deja de ser un arcángel reconocido y valorado en el concilio Vaticano II del siglo pasado te estoy hablando de la década de los 50's cuando muchos santos dejan de ser santos muchos ángeles dejan de ser ángeles y este cuate pues no era grato para el público católico. Número uno porque no era tan guapo como la imagen de los ángeles que se agarra en la edad media. Ok. No era tan guapo. Ok. Que es este extracto de las virtudes griegas. Y número dos porque es el único al que sí nos parecemos. Ok. Antes de que continúe entonces lo que quiere decir es que se reunieron en el Vaticano y dijeron pues sencillamente el arcángel Israel es feo. No nos agrada no nos gusta y saquémoslo. Pero a ver él menciona algo interesante curioso. ¿No dice que eso fue después del concilio Vaticano II? Les invito a ustedes a buscar un rastro de culto un rastro de alabanza al arcángel Israel al arcángel de la muerte al ángel de la muerte. ¿Lo encontramos previo al concilio Vaticano II? El concilio Vaticano II no es tan lejos o sea no tiene ni siquiera 100 años es decir que las iglesias todavía deberían tener por ahí imágenes del arcángel Israel pero es que no existe ni siquiera previo al concilio Vaticano II ni hace mil años ni hace 1500 años no existe esto. Eso se lo ha sacado de la manga sencillamente o invito a que entonces se dé una documentación o alguna evidencia al respecto de esto alguna iglesia no sé algo que tenga ahí una iglesia que se haya llamado la iglesia como existe la iglesia de San Miguel Arcángel la iglesia de San Gabriel de los tres arcángeles la iglesia de Azrael pero esto pues no es así la verdad sencillamente pienso que él ha leído algunas cosas y está un poco confundido no sabe la verdad y lo está compartiendo sencillamente eso porque creo que si supiese lo que realmente creemos no estaría diciendo esto sería para su reputación pues algo muy lamentable todos dicen ah seguro yo me parezco a Miguel Arcángel un güerito guapo no vato te pareces a Azrael ah chis yo soy moreno exacto no pues yo soy gordo exacto yo soy alto chaparro yo soy flaca todos nos parecemos a él es la humanidad exacto quítate la piel que eres un pinche escalero exactamente ah pero no entiendo ahí si no entiendo nada o sea él está diciendo que Azrael es un arcángel de esqueleto o sea es una calavera una calaca dicen una calavera si esto es así pues ahí entramos en una complicación tremenda primero los arcángeles los ángeles como he dicho antes son espíritu no tienen cuerpo peor van a tener huesos imagínate al ángel ah ya me está oliendo la rodilla o algo parecido no 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 puede porque no tiene físico algo corpóreo lo que sí pueden hacer es materializarse pero es otra cosa eso por un lado segundo solamente los que tienen huesos mueren solamente los que tienen huesos mueren yo estoy pensando ahora en un bebecito que está en el vientre de su madre que aún no tiene estructura ósea y muere ¿qué pasa con él? ¿no se parece al arcángel de la muerte? ¿se entiende? no esto lamentablemente no tiene consistencia ¿no? ok yo creo que lo que él quiere decir quizá es que se parece en lo malvado o que nos vamos todos nos morimos quizá por ahí por ahí se puede buscar una relación y sin embargo pues aunque le estoy ayudando eso no tiene consistencia ¿no? ¡Ah! ¡verga! y todavía ponen abajo como que ¡guau! ¡qué cosa tan impresionante! hemos descubierto ahora sí entendemos pues si todos nos sacamos la carne solo queda huesos y y entonces por eso nos parecemos al arcángel también huesudo disculpen que lo diga así pero es que eso no tiene no tiene sentido fundamento ni conexión él está hablando del apocalipsis no tiene nada que ver en el apocalipsis no dice que es huesos que es una calavera o la verga pues espero estén aprendiendo mucho porque aprendiendo mucho todavía disculpen disculpen es que ya ahora sí me quedé anonadado a ver si nos tomaron ya para esta para este para este minuto del video a ver si ya nos tomaron no solamente le estamos reaccionando no no tomarlo porque este tema gente es meramente informativo estamos bajando también desinformativo disculpen pero eso también es desinformativo y tremendamente bien sencillamente eso era lo que quería comentar reaccionar brevemente a esto si a alguien le interesa sobre el juicio final pues básicamente es una ratificación del juicio particular llega el juicio particular pues se da la sentencia y el juicio universal se va a hacer esa sentencia ratificada y demostrada de manera universal lo que llamaba san bernardo el día de la vergüenza universal y también pues de la compasión universal y también pues de la contemplación universal de la misericordia de dios algunos al cielo y otros al infierno y ahí también es un acto de la misericordia de dios porque porque respeta la libertad de la persona que decide no quiero estar contigo dios está bien no te puedo obligar pues donde no quieres estar conmigo será tu lugar y esto es el infierno como se define el infierno un lugar de auto exclusión de dios y un lugar donde dios no se encuentra es la ausencia eterna de dios y por ello pues viene todo lo el dolor todo el el sufrimiento porque donde no está dios no hay básicamente amor y si no hay esto pues la existencia misma entra en una insatisfacción total porque no ha podido ser lo que tenía que ser permítanme ahora darles la bendición evidentemente las penas del infierno y todo esto pues también lo explica la doctrina católica que ahora no voy a adentrar dispónganse a recibir la bendición el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso por intercesión de la santísima virgen maría san jose y todos los ángeles y santos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hasta pronto y y Gracias por ver el video.